El señor Juan Alpimenter manifestó su molestia fuera de cámaras, explicando que la llegada de las autoridades de medio ambiente con militares con armas largas y en tono amenazante sintió miedo. Dice estar en toda la disposición de hacer las cosas en el marco que la ley establece, pero que este tipo de presión no debe ser permitido. Refirió además que cuenta con los permisos necesarios y que al informar en medio ambiente en Santo Domingo de la actitud de la entidad del Estado a nivel local externaron su molestia. Cuatro arrestos pagando por hora y la obra, entonces la obra se paró porque el señor Pedro Carlos llamó a la directora y le está diciendo que yo no puedo tomar nada de eso porque hay una vaina personal. Entonces en la noticia se va a ver cuando el señor Pedro Carlos hizo una casa encima del lindero donde nos divide a nosotros, que es más problema y es más ilegal. Yo no había tocado ese tema porque es un hombre mayor y yo estoy buscando la solución para hacer la vaina bien, pero ya yo veo que se está saliendo de control y yo lo que viene para acá a trabajar. Entonces él está reclamando que yo no puedo comer mi propio terreno. Entonces yo le dije a la directora que ella tiene que fijarse también que tampoco encima de un lindero se puede construir una casa, que es un ilegal. Y eso va a salir en la noticia. Yo quiero más o menos que como vamos a hacer la vaina, pues yo lo respeto a él porque es un hombre mayor. Pero yo respeto a la gente mayor si se comporta como mayores. Pero si usted es mayor y se comporta como menor, entonces yo te voy a tratar como menor. ¿Entiendes? Entonces ese es el problema.